¡Hola, buenas queridos suscriptores! Y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Y ojo, nuevo juego que traemos Estamos con Steel Circus Estoy acompañado de uno de los mejores jugadores de competitivo de este juego Es... Vegetta777 ¿Qué tal Vegetta? Me alegra que me haga la presentación porque soy espectacular Me llaman, bueno... Samuel de Luque, incluso algunos Incluso Samuel de Luque te llaman algunos Mi madre, sobre todo Bueno, chicos, voy a explicar un poquito en qué consiste este juego Porque la verdad es que está increíble Hemos jugado un partidito de entrenamiento Y la verdad, mira, no voy a decir el resultado Pero vamos, nos han pateado el culo No, 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 la verdad es que hemos jugado muy bien Pero os voy a explicar, ¿vale? Este es un juego multiplayer competitivo de partidos rápidos ¿Vale? Partiditos rápidos de 3 contra 3 ¿Vale? Muy sencillo y muy simple ¿Vale? Deciros que es totalmente gratuito Y que tenéis un link en el primer enlace de la descripción Que si pincháis os lo podéis descargar y jugar Y ya os digo que os va a enganchar 3 contra 3, ya sabéis, podéis jugar con 2 amigos más Así que está muy bien Antes de nada, deciros que Este juego es una mezcla de Rocket League Overwatch y de Steel De Steel Circus iba a decir Es una mezcla De Speedball De Speedball 2 De Overwatch y de Rocket League ¿Vale? Así que como veis lo tiene todo Y va a ser súper divertido Antes de nada, decir también que tenemos aquí la galería de héroes Porque quiero que veáis que tenemos hasta 6 héroes diferentes Es cada uno con sus propias habilidades también muy diferentes Por ejemplo, algunos jugadores son de apoyo Es decir, pueden curar al equipo Y otros jugadores son más tanques Son más brutos Por decirlo así Para hacer entradas más fuertes Más potentes Y quitar el balón así mucho mejor Dicho esto, antes de nada Decir que el juego está en Early Access Es decir, está en fase de... ¿Cómo decirlo? Vegetta, más o menos Sí, de desarrollo Básicamente están empezando Exacto Exacto El juego está empezando Están en fase de desarrollo Así que todos los bugs que puedan haber Los van a ir arreglando Y van a meter actualizaciones Entre cada uno y dos meses ¿Vale? Así que bueno Ya lo dejo aquí Habrá hasta 15 jugadores más Que irán metiendo ¿Vale? Hasta 15 héroes más O sea, puede ser una auténtica locura Dicho esto Vamos a empezar el primer partidito ¿Vale Vegetta? ¿Estás preparado para empezar el primer partido? Pues preparadísimo, Farman Vale, pues yo me voy a coger Antes de nada Me voy a coger al personaje Que es el escocés ¿Sabes? Porque algo esconde bajo la falda Vegetta Que me da buena espina Le voy a coger A ver Farman Si no te tienes que coger El escocido Que te pega más Pero bueno El escocés ¿Vale? Y voy a enseñaros las habilidades Que tiene en este caso Este personaje Tiene golpe de riesgo ¿Vale? Y luego canto de guerra ¿Vale? Que podéis leer ahí Lo que hace Básicamente Dicho esto Estoy preparado ¿Listo? Jugar Partido rápido Como digo son partidos rápidos ¿Eh? De 3 contra 3 Facilito, sencillo Muy dinámico Así que no va a haber problema Podéis empezar Uno tras otro Uno tras otro Espero no pillar Vegetta También te digo Te veo demasiado emocionado Es que estoy emocionado Porque estoy viendo Que vamos a pillar ¿Sabes? Pero bueno Con la emoción Creo que vamos a ganar Vegetta Con la emoción No vamos a pillar Que yo en la anterior partida He metido 24 goles Madre mía Vegetta Pues a ver si lo metes En esta también Por favor No posiblemente De esta me deje No sé Prefiero tampoco Tampoco petar el juego Que luego me llaman Del competitivo Y no quiero yo Ahora Es verdad No sea que te contrata Algún equipo competitivo Para jugar a este juego Vale Vegetta Me voy a escoger A el escocés escocido Bueno no está escocido Porque la verdad Como le da el aire ahí Abajo Pues no No está escocido Así que vamos a ver Tú Vegetta Eres el trajeado ¿No? Yo soy el trajeado El que tengo aquí Bueno 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 Por cierto Comentar que el Sugar Este nivel 35 Fargan Sugar nivel 35 Y con ese escudo que tiene Si lo colocan la portería Ya no necesitamos portero No entra ni un gol Estamos en el desierto del Sahara Que lo han decorado así Que bonito eh Que bonito Vegetta Hay diferentes mapas De momento hemos visto dos Que yo sepa Si de momento hemos visto dos No se si hay más eh Pero bueno Lo que hemos visto hasta el momento La verdad que el juego está super chulo Voy a empezar a correr Vegetta En cuanto se quite el campo de fuerza Y le voy a meter ¡Pum! ¡Oh! Toma Quería darle ahí Quería darle ahí Vale vale Entonces si Lo has hecho Vamos Vegetta Pues casi Casi la meto Tranquilo 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 Sugar 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 Que buena Sugar Nuestro Sugar Uff Chaval Vale vale No pasa nada No pasa nada Sugar lo ha cogido Oh Que golazo nos acaba de meter Lucas Lucas Como hemos empezado Fargan Dejándonos un poquito Para darle emoción eh Si 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 Déjale Déjale Está bien Está bien Toma Fargan Que te la paso eh Toma Buenísima Vale No pasa nada No pasa nada Corro para allá Eh Siempre nos pasa La misma Y es que hay un tío Adelantado Allí No para de Es un chupagoles El típico chupagoles Porque nos ponemos serios Vamos a ponernos serios Pues nos ponemos serios Vamos a ponernos serios Mira Mira ya va Ya va el towel Ahora si Mételo Mételo Ya va el towel Ya va el towel Me han cerrado Me han cerrado en un campo de fuerza Tranquilo Tranquilo Towers Vale Buenísima Vale vale Se están pasando el balón Están haciendo el tiki taka Pero bueno Vale sugar 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 Buenísima Nada 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 Sugar La saca Muy bien Sugar este Vale Vamos Fargan He tirado Vale vale Sugar 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 Creo que quería decir Vale vale Estamos protegiendo Vamos a Vamos a proteger Buenísima Sugar Sugar Fargan No Quería Quería regatear Quería regatear Que fallo Que malos son Vale no pasa nada No pasa nada Yo estoy en la portería Vaya Ostras 3 a 0 Vegetta 3 a 0 3 a 0 Vamos a ponerlo serio Vegetta Vamos a ponerlo serio Pásamela Venga ahí la tienes Vale no pasa nada Estoy protegiendo No pero la voy a pillar Y pues me la ha parado Vale Hay un tío aquí que está campeando Es que hay un tío que está campeando Al rechace Tío Vegetta Vamos Buenísima Vamos Buenísima Buenísima Sugar Buenísima Vale ya he pillado He pillado He pillado el truco He pillado el truco He pillado el truco He pillado el truco He pillado que hemos de serio Con esa asistencia Que si no Vale Ostras Estoy buscando la Bueno Pero bueno 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 Pensando que era la pelota Ha disparado Ha disparado desde Wisconsin Desde Wisconsin Vale No Buenísima Buenísima Sugar Nos ha arreglado otra vez Sugar Sugar Vaya 5-1 Vegetta 5-1 A ver si nos vamos a tener que poner en serio De verdad Toma Toma Sugar La tienes Que malo Este va a tirar aquí Este va a tirar a este Buenísima Buenísima La tiro contra la pared Que pase contra la pared Vegetta Dios me la ha parado Vale no pasa nada No pasa nada Sugar Sugar Vale Corro 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 y la saco Venga contra la pared Oh Casi la mete niño Vamos Vamos Vale no pasa nada Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Vamos Pero si le he metido Me ha hecho algo Me ha hecho algo A correr A correr A correr A correr El Sugar se la quita Confío plenamente en él Lucas no Creo Yo no puedo correr Tanto como ellos Tío No corro tanto como ellos Que emoción Jack Si si Yo también me he quedado Sin habla Cada uno tiene sus habilidades Fargan Entonces la tuya Es de ir más lento Pero en cambio Tiene más joder Mira 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 Como corre Nada nada Ya está Me ha adelantado No te preocupes Hay un escudo ahí Vale lo tengo Lo tengo Lo tengo Puedes tirar tú solo Vamos 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 Golazo Golazo 6-3 Venga se puede Se puede Vegetta Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Le he dejado inconsciente a uno Vegetta tira Vamos 6-4 Bueno bueno Vegetta si remontamos Venga queda un minuto 45 Vale un minuto 45 6-4 Yo me voy a quedar defendiendo Vale Vale Sugar tuya 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 Vale a mi me ha enredado Me ha enredado Me ha enredado Vale Otro Vamos 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 6-5 Bueno 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 Vale vale Me voy a quedar defendiendo Me voy a quedar defendiendo Se están Le miramos la moral Sugar sugar Bueno sugar Dios casi Vale me voy Me voy a defender Me voy a defender Hay que defender Hay que defender Me pido a defender No tío Vale Vale es que Es que siempre Yo si tengo que volver Desde atrás No puedo ¿Sabes? Si tengo que volver Desde atrás Os paso ¿Vale? Vamos Yo me tengo que quedar defendiendo Vale no puedo hacer otra cosa Vegetta lo tienes No tío Vale vale me voy Me voy a defender Sugar sugar Estáis vosotros Buenísima sugar Buenísima sugar Se lo he esquivado Lo he esquivado 7-6 7-6 7-6 Vale queda un minuto Estamos bien Estamos bien Venga Defiendo 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 Se la quito Venga Vale vale Fallo mío Fallo mío Sugar Fuera fuera Vale recargo Recargo Venga defendemos 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 Se la quito Toma Vamos La saco La saco Para allá Vegetta Dios Vamos Tiro No 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 llego No llego No llego Buenísima La he cogido Le esquivo No tío He intentado esquivarle Vegetta Sácala de ahí Se le ha pasado Vale La tiro Vegetta A Sugar A Sugar Adelante No 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 Este está campeando Este está campeando Este está campeando Vale Nada Buenísima Buenísima Para atrás Para atrás Todo Para atrás Todo Para atrás Todo Para atrás Todo Buenísima sugar Buenísima sugar Vegetta Buenísima La llevas Vamos 7-7 Vamos Vamos 7-7 11 segundos 11 segundos Eh Hay que Hay que defender Hay que defender Sugar Fuera Sugar Fuera Vegetta ¿Qué ha pasado? Empate Empate A 7 Bueno Bueno Escucha Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Yo no sé ni cómo Hemos conseguido el empate Han flipado Han flipado Yo no sé ni cómo Hemos conseguido el empate Vegetta Que íbamos 5-1 5-1 Íbamos Por lo menos Nuestro día a día Fargan Ni te preocupes Pues bueno chicos Como habéis visto Cada jugador Tiene diferentes habilidades Ya lo habéis visto Algunos nos dejaban Como encerrados En un campo de fuerza Y no podíamos movernos Otros nos dejaban Aturdidos Otro lanzaba por ahí Un escudo ¿Vale? El del escudo Lanzaba por ahí el escudo Que como te dé Te deja también Aturdido Así que en fin Hay que ir aprendiendo A utilizar las diferentes habilidades De cada personaje Para así Pues utilizarlas A nuestro favor O a favor del equipo Dicho esto chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Reventar el botón de like Si queréis que traigamos Algún partidito más En el primer enlace De la descripción Tenéis un link Que os ayudará Para descargaros el juego Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Chao!